Bojayá, ubicado en el medio atrato chocuano, fue escenario a lo largo de tres días de las mesas de trabajo interinstitucionales coordinadas por el Departamento para la Prosperidad Social. Este espacio, fruto de un trabajo previo de concertación con las comunidades afrodescendientes e indígenas de los corregimientos de La Loma, Napipí y Bellavista, comenzó desde el pasado 2 de mayo, cuando se conmemoró un aniversario más de la masacre ocurrida en el municipio chocuano en 2002. Es sugerible al Estado que nos colaboraran con la segunda fase de la reubicación del municipio de Bojayá, atendiendo a todas las comunidades del municipio de Bojayá, las afros que son 32 y las comunidades indígenas. Nosotros nos satisfacen mucho los compromisos que aquí se adquirieron, pero también queremos pedir de que la comunidad siga siendo veedora de todos estos procesos. Con estas mesas de trabajo se han dado cuenta de que se pueden asociar por medio del DPS y la Asociación de Mujeres podemos llegar a un buen desarrollo tanto de la comunidad como para la empresa y está muy entusiasmado en querer trabajar porque es un medio de ingresos para muchas familias. El alcalde, Edi Fredo Machado, quien había solicitado más acompañamiento por parte del gobierno nacional fue testigo de los temas abordados por las entidades del Estado y la comunidad para buscar alternativas a problemas de salud y seguridad alimentaria, inclusión social y productiva, educación, recreación, cultura y la coordinación de acciones entre la nación y el territorio. Aquí se ha reconocido el trabajo que se hizo en algún momento por acción social, pero también se ha reconocido la necesidad de continuar ese proceso. Y el esfuerzo y el compromiso del gobierno nacional casualmente ha venido a hacer ese, a cómo continuar un proceso que ayude a resolver definitivamente problemas críticos que hay en las comunidades, que es el tema de generación de ingresos, de desarrollo productivo, es una meta y una tarea de todas las entidades cómo ayudar a restituir la capacidad productiva de las comunidades en el río. Otro tema crítico es el tema de salud y creo que a nivel nacional tenemos la referencia de qué pasa, pero aquí absolutamente mucho más crítico porque ha venido asociado a muerte de población indígena, de población menor, que absolutamente preocupa al Estado, al gobierno, a las comunidades. Hay unos acuerdos, varias entidades como bienestar familiar, la operación prolongada, la OPS, para resolver temas de agua potable en esas comunidades, para ver el tema alimentario en esas comunidades y para ver el tema de saneamiento y el tema de alimentación. El tema de víctimas fue importante en la medida que pudo de una manera aclarar muchas de las dudas que hay aquí en las comunidades. Tanto decreto, tanta ley, tanto mecanismo de ingreso confunde gravemente y finalmente nadie sabe si está, lo que se ha detectado es un problema crítico frente al registro y es la primera acción que se va a adelantar de garantizar que toda la población que fue víctima en algún momento pueda estar en el registro único. El DPS intervendrá como movilizador, coordinador y entidad acompañante a lo largo del proceso que ahora se retoma en Bojayá.